Nos damos cita en este bonito lugar de Atoyac de Álvarez para recibir como se merece, para recibir con el cariño que le tenemos los atoyaquenses a nuestro amigo, a nuestro líder, al licenciado Mario Moreno Arcos reunidas para recibir a este gran hombre que es el presidente señor Mario bienvenido a esta tierra cafetalera que con gusto le recibimos todas las mujeres con los brazos abiertos y esperamos contar con su ayuda cuando usted presida en la gobernatura que nos hemos visto un poquito, no muy bien contempladas pero creo que usted va a tener presente a todas aquí, a las mujeres guerrerenses de Atoyac que somos unas guerreras incansables al fundar un grupo de nombre honor a quien honor merece el cual uno de sus objetivos era llevar al PRI al gobierno municipal Atoyac es tierra de proyectos de la gran variedad de proyectos que pueda haber pero cuando Atoyac dice vamos con el líder Mario es porque vamos nos sumamos de corazón porque quien no recuerda aquel 4 de septiembre cuando Mario Moreno Arcos le manifestó todo el apoyo a ese proyecto político a muchos de los aquí presentes no se nos olvida y hoy nos corresponde de corazón devolver ese brazo y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo y no nos vamos a andar escondiendo para llevar a Mario Moreno a los rincones de nuestro municipio y además su humildad lo ha caracterizado desde ese momento con la honrosa representación de nuestro grupo honor a quien honor merece que está más vivo que nunca que está vigente y que crece día con día para seguir sirviendo a su gente y a aquellos como nuestro lema apoyar a los que menos tienen de eso se trata honor a quien honor merece un grupo de suma un grupo de mujeres y de hombres que se satisface día con día y que hacen compromisos de frente y lo sabemos sostener y desde aquí le decimos que estamos muy unidos en ese aspecto Mario Moreno es bien visto en Atullar y para muestra un botón bienvenido nuevamente y muchas felicidades y sabe que cuenta con nosotros y quiere ofrecerle su amistad el licenciado Mario Moreno Arcos soy parte también del grupo político honor a quien honor merece a esos personajes políticos que no voy a decir nombres pero ustedes ya van a intuir en estas situaciones de elegir a nuestro representante para la gubernatura deben de elegir bien elegir una persona con carisma bien relacionado con un currículum amplio sabemos de su amistad con Enrique Peña Nieto imagínense presidente nacional con un carisma sabemos de su trabajo a través de los periódicos un hombre de trabajo aquí está el mensaje para ellos ya no son tiempos de caprichos son tiempos de elegir a un representante sólido a un representante que nos garantice el triunfo de los comicios en el 2015 desde aquí le digo licenciado Mario Moreno Arcos que no dudo y que voy a apoyar su proyecto y quiero que usted por todo lo que ya mencioné sea el próximo candidato del partido revolucionario institucional por la gubernatura del estado de Guerrero porque usted es un hombre que trabaja amable y se conoce pero quiero decirles hoy amigas y amigos primero agradecerles que estén aquí que se hayan convocado esta mañana comisarios comisariados líderes delegados y que podamos tener este encuentro aprovechando que hoy me toca apadrinar la corrida de toros y que por supuesto están invitadas e invitados todos por supuesto agradecerles que se pudiese dar este encuentro así en corto quizás quizás en alguna otra ocasión seguramente habré de regresar yo quiero agradecerles que hagan el comentario y me vean candidato porque no hasta gobernador yo quiero decirles que yo soy un hombre que me he dedicado a la política que tengo 18 años de manera ininterrumpida en un cargo de elección popular que he ganado seis elecciones pero las he ganado en las urnas y saben cómo se ganan las elecciones con votos y los votos lo depositan ustedes la gente que cree en ti y creo que hasta hoy la gente no ha perdido la confianza en Mario Moreno pero que por supuesto voy a seguir participando en política que no ha sido una tarea sencilla no ha sido una tarea fácil porque quiero decirles que me han puesto piedritas que me han puesto piedrotas mentes perversas por ahí que creen que van a limitar mi camino que van a cortar mi camino no han podido y no lo van a lograr y por supuesto yo quiero decirles que vamos a seguir adelante no hay marcha atrás pero además yo quiero decirles que Mario Moreno no surge por padrinazgos a mí nadie me ha padrinado ni quiero no no quiero que me apadrinen caciques líderes yo quiero que me apadrine el pueblo ustedes quiero que ustedes me den la oportunidad de que sea yo quien a lo mejor si las cosas se dan podamos ir juntos en un proyecto en un proyecto para Guerrero y vamos a consolidar esto este año muchos de los sueños de los anhelos de los capitalinos pero que también esto que he estado haciendo en Chilpancito si Dios me da la oportunidad si ustedes me dan la oportunidad es algo de lo que queremos hacer en Guerrero todos los PRIistas debemos recuperar Casa Guerrero ese es el reto que nos vamos a plantear a partir de hoy vamos a trabajar desde Atoyá para recuperar Casa Guerrero que el próximo mes de junio del 2015 el PRI regrese a Casa Guerrero allá en Chilpancito sur a пожar los primeros la bomba de la bomba la bomba la bomba